Yo quiero postrarme hoy de rodillas Si, porque te quiero mas que a nadie Y al regresar yo te pido perdón La otra no fue la mujer que soñé Ahora lo se, se que me equivoque Y al regresar yo te pido perdón Te besaré en los ojos amor Esos que ayer han llorado por mi Yo volveré a besarte otra vez Y tu verás que es mas grande mi amor Yo quiero postrarme hoy de rodillas Si, porque te quiero mas que a nadie Yo volveré a besarte otra vez Y tu verás que es mas grande mi amor Y al regresar yo te pido perdón Yo quiero postrarme hoy de rodillas Si, porque te quiero mas que a nadie Yo quiero postrarme hoy de rodillas Y al regresar yo te pido perdón